El Hotel Montañés está situado en Suánses, a 100 metros del ayuntamiento y a 1,2 kilómetros de la playa. Hay conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Montañés Hotel cuentan con calefacción, televisión de pantalla plana y escritorio. Están decoradas en tonos cálidos y disponen de baño privado con secador de pelo. Algunas habitaciones tienen terraza y todas gozan de vistas al mar. El Hotel Montañés sirve un desayuno continental en la sala de desayunos. El hotel ofrece recepción 24 horas, mostrador de información turística, zona de conexión wifi gratuita y aparcamiento gratis en las inmediaciones. Las cuevas de Altamira y Santillana del Mar se encuentran a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.